Pues llegamos a una de las chirgotas que nosotros particularmente esperamos con más deseo de que hagan un buen repertorio sobre el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz, porque llega desde Dos Hermanas, tiene letra, música, dirección y como representante legal a José María Peña Correa, con el cual dialogábamos en Camerinos, y él, que tiene ya muchas tablas, como se suele decir en el argot teatral, en este caso tiene muchas tablas como componente de agrupaciones que venidas desde Sevilla, aunque él es gaditano, pues han pisado las tablas del Falla. Tiene mucha experiencia y esperemos que el repertorio que nos traiga en la noche de hoy sea del agrado de todos ustedes. Eso deseamos de corazón. Tienen un presupuesto de 400.000 pesetas como maquilladora Isabel Fernández Peña, María del Paz, María Paz Montegestoso y Carmen Fernández Contrera. Vamos a presenciar la actuación de esta chirigota que llega desde Dos Hermanas, las Top Models. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 El color rojo lo reconozco es mi preferido, pero es casi eso de mi marido. Me vuelve loco y no quiere verme de otra manera. A los desviles que me contratan como modelo de rojo tengo que ir por huevos si no se pone como una fiera. El camisón, la braga y el sostén tienen que ser rojo si no por las noches que no pongo. Si me lo pongo de otro color no me como nada. Se ha hecho socio de los Asuna siendo lucrera y es comunista por su bandera. ¡Gracias! 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 Las damas de la nobleza que allí estuvieron rindo en un costo, traje en un cielo y sabía de todo como en el rato. Lógicamente la presidencia era el de los monarcas, con nuestro principio y pelado infanta, con su marido Arduque de Lugo, Marichalá. Hubo sombreros rojados con gustos agradables, pero el de la infanta por mi madre, que será un honor y descomunal. Cuando se hicieron la foto de familia, la abuela se puso delante de la arena, y al mirar la foto su majestad, le dijo que has hecho por Dios mamá, la culpa la tiene tu hija Juan, pues me puse así pa' que no me quiera con la papela. Ay, qué guapos, en nuestra marina, no sé siquiera, que lo que hará, que será el de la infanta, le gusta el jamón, pero no le gustan a la tapeta, pues sabe lo que te digo, quita jamón, fuga hamburguesa. ¡Gracias! Ya está bien que me tomen por furana, que me acuesto con cualquiera para conseguir lo que yo quiero. Pero ya está bien, no soy ninguna ilícita, ya la voy a desahogar, contándole mis vivencias y así tranquila quedarme. Te quiero. Y no sé por qué motivo, por qué día que te espero, te quiero, aunque a veces yo te miro y de verdad no me lo creo, se engañas mía, cuánto te quiero. Pero eres un falso y embustero, me dijiste que era rico y vives de mi dinero, y por eso yo... ¡Me cago en tu puñetera, mami! Pasar tanto de moda, pasar modelo con transparencia, que soñan golas de mi dinero, yo no lo hago que la defensa, soy modelo con estilo, yo necesito provocación, además tengo unos precios que son dos bolitas de la canción. Una vez que hicieron, que será un desfile, tanto la embraguita como las que salen en el cine, me neguen seguida, ¡ay, qué va, qué va! Tengo una sorpresa, si algo así se pueden llevar, si amanece y ve, estoy dormida. Mira, me tapas, porque tú sabes que riego mucho por las noches, después vas a la cocina, me preparas el desayuno, café con tostada, ya sabes, y luego me loplas a la cama, que ya es hora que me hagas salto, Antonio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando las arrugas rodeen mi cuerpo, cuando mi cabello se queme a la iglesia, y cuando los años marxiten mis presiones, ya tengo pensado lo que voy a hacer. La verdad es que no lo tengo claro. 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 La verdad es que no lo tengo claro.